El último fin de semana se intervinieron tres eventos donde se encontraban reunidos una gran cantidad de personas en pleno toque de queda en el distrito del Agustino. En esta oportunidad se sigue suscitando las fiestas COVID, fiestas chicha, fiestas de cumpleaños. En medio de la segunda ola por la pandemia del coronavirus, estas personas bebían licor sin ningún tipo de protocolo, agrupadas en eventos que se encuentran totalmente prohibidas. De esta manera, el personal del Serenazgo del Agustino, junto con la Policía Nacional del Perú, pudieron poner fin a estas fiestas COVID, en donde la primera intervención se trataba nada más y nada menos que el búnker de la Urbanización Santoyo del Gironcabana, donde un grupo de personas estaban ya listos para iniciar un evento donde pretendían beber licor, irresponsablemente, faltando a las principales restricciones dadas por el gobierno central. La reunión se iba a desarrollar una fiesta chicha en el reuniado, en un lugar desconocido como el búnker, donde ya estaban prácticamente preparados los equipos, las cervezas, el hielo y toda esa situación. Se logró neutralizar esas fiestas, poniéndose una vigilancia en el lugar donde ya no llegaron a realizar esta fiesta. De igual forma, se irrumpió una apoyada en la avenida Los Claveles, cruce con la avenida Las Margaritas, donde la propietaria del local se resistió a que las autoridades puedan ingresar a corroborar cómo se estaba llevando esta reunión. Asombrosamente, al ingresar se pudo apreciar que en el local se encontraban una gran cantidad de personas ebrias que no contaban con mascarillas y, peor aún, no mantenían la distancia mínima de un metro por persona. ¿Cuándo le pudo la mamá, si no le pudo la mamá, si no le pudo la mamá, si no le pudo la mamá? Ya, mira, le voy a llevar a poner nada. Si tú firmas, ¿por qué así se le dio la mamá? Asimismo, en otro punto del distrito se pudo neutralizar la celebración de un quinceañero, en la avenida Magnolias, donde también se encontró un grupo grande de personas bailando e ingiriendo bebidas alcohólicas. Donde inclusive ya estaban iniciando esta fiesta y se logró neutralizar sacando a todos los asistentes de la zona, para poder haciéndoles conocer que está prohibido.